Buenos días. Ayer se cumplió la verificación. ¿Cuál es el reporte, cuál es el informe que usted nos puede brindar? Sí, bueno. Antes de todo, buenos días. Bueno, sí. Ayer se tuvo la reunión con los representantes de la empresa Nikon. Bueno, nos han mostrado las cámaras acá, las pantallas. Se puede ver las tres lagunas. Tenemos cuatro pantallas. Sí. ¿Las cuatro las ha instalado? Ayer se notaban las cuatro pantallas. Hoy día me hice acercar al profesional técnico que está en mantenimiento. Por ejemplo, no sé la pantalla, pero casi todas se ve las tres lagunas. Sí, se ha mejorado. ¿Podemos acercarnos, ingeniero? Porque la vez que vinimos solamente funcionaba uno o dos máximo. Sí. A ver, empecemos por esta, la parte superior, donde dice Nikon. Eso que es la que estamos apreciando ahí. Ya. Acá tenemos los datos meteorológicos que envía el mismo sistema. Pero acá, por ejemplo, tenemos las tres lagunas. Ya acá tenemos Parcacocha. Acá tenemos esto, las... ¿Perdón? Turcacocha. 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 Y el Chilacocha, ¿no? Ya, todas las tres. Entonces, el SAT va a controlar estas tres lagunas. Sí, se va a monitorear las tres lagunas. Ya. Bueno, a exigencia de las municipalidades, ¿no? Ya se han cambiado las cámaras. Podemos ver que también de noche se ve lo que inicialmente no se veía. Entonces, como también propuso el ING, ayer los representantes del ING, también estuvieron presentes los representantes del ING, solicitaron a la empresa también que esté en calidad de prueba en esta época de lluvia, a menos tres meses, ¿no? O sea, tres, cuatro meses que pase. Preguntas muy concretas. Anteriormente reportaba, después de quince minutos, que la laguna, pues, había pasado por Guarazo. Ahora, ¿cómo es? ¿El tiempo real se está cumpliendo o no? Casi se tiene cinco minutos, ¿no? De diferencia, ¿no? O sea, tampoco es puntual. Ellos también exigieron que porque el sistema se... un poco que se satura, ¿no? Quizás por eso, pero a comparación de las primeras veces ha mejorado un poco, ¿no? ¿Cuál de esas es la laguna Parcacocha? ¿La que está acá? Acá se tiene la laguna Parcacocha. Está normal, tranquilo. A pesar que está lloviendo. A pesar que está lloviendo. Esa es la laguna Parcacocha. Sí, ahorita se tiene esa visión, ¿no? El límite está permisible, ¿no? Sí, sí, sí. La otra, por favor, a ver, en pantalla gigante. Ya, ¿esa es que es la laguna? Tulpacocha. Esa es Tulpacocha. ¿Esta en qué lado está ubicada, ingeniera? En la parte sur, sí. Vamos a, puso ayer, ayer el señor Daniel Reves programó... Una visita. Ah, coincidí. Sí. Esta es la laguna de Cuchillacocha. Esa es Cuchillacocha. Esa sí está hermosísima y muy... Pero, mire, no está llegando en tiempo real, mire, se ve lenta. Claro, sí ya... Bueno, ingeniera, entonces, ¿cuánto tiempo de prueba? Nosotros estamos pidiendo mínimo, pues, tres, cuatro meses, ¿no? ¿Han aceptado lo que está propuesto hasta el marzo la prueba? Hoy está en día... De manera rotunda, no. Porque ellos dicen que el tema ya es económico, ¿no? Pero, bueno, igual nosotros tampoco... No, porque ellos nos dicen que no, nosotros tampoco ya vamos a recibirle, no, no. O sea, ya se tendrá que ver con las modalidades. Muy bien, muchas gracias. Entonces, estamos viendo. Hay cuatro pantallas. Pantallas que posiblemente se lo tiene en su casa. Pero acá deberían ser, pues, unas pantallas, por lo menos plasma, ¿no? Que sea más grande, ¿no? Y cada laguna debería tener, pues, una pantalla para cada una de las lagunas, ¿no? Acá tenemos, ¿no? Este, tres lagunas que están monitoreando. Y la verdad, habrá que esperar qué va a pasar.